Porque lo bueno no puede parar, Primicia 2020 El Pizanches, Darkuizanches Y su grupo, grupo Y su nombre ya Esto soñaba, te voy, te voy Te voy a sacar la vuelta Para que sepas como fue Te voy a sacar la vuelta Tal vez así te des cuenta Que dolor se siente Cuando te traicionan Te voy a sacar la vuelta Tal vez así te des cuenta Que dolor se siente Cuando te traicionan Tanto yo he sufrido Con tantos engaños Así destruiste Todo mi cariño Tanto yo he sufrido Con tantos engaños Así destruiste Todo mi cariño Un gran saludo para mis amigos Estructuras Metálicas H.I.J. De Eli García Dos Agozai Te voy a sacar la vuelta Tal vez así te des cuenta Qué dolor se siente Cuando te traiciona Te voy a sacar la vuelta Tal vez así te des cuenta Qué dolor se siente Cuando te traiciona Tanto yo he sufrido Con tantos engaños Así destruiste Todo mi cariño Tanto yo he sufrido Con tantos engaños Así destruiste Todo mi cariño ¡Excelinacistad! ¡Promotora! ¡Más vital! ¡Efecto de caridad! Te voy a sacar la vuelta No me importa tu dolor Quiero que sientas como yo Lo que sufrí por tu amor Te voy a sacar la vuelta No me importa tu dolor Quiero que sientas como yo Lo que sufrí por tu amor Salón Estudio Salón Estudio ¡Diferencia total! ¡Que te vas a equivocar! Te voy a sacar la vuelta No me importa tu dolor Quiero que sientas como yo Lo que sufrí por tu amor Te voy a sacar la vuelta No me importa tu dolor Quiero que sientas como yo Lo que sufrí por tu amor ¡Sasasas! ¡Sabacadito! ¡Sasas! ¡Sabacadito! ¡Sasas! ¡Sabacadito! Una chelita para tomar Otra chelita para brindar Otra chelita para vacilar Usted que sabe de sabor El fígado está Y que salen El mercado loco Y podiendo el sabor ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina